Ayer, pues, vamos a ver, porque después de que vamos a ver mi carro aquí, vienen muy callados, tú sabes. Si los que están por la venta en el infierno, vamos. Ellos no vienen hasta las 3 de la tarde, 4 o 5, yo creo que ya son de las 12. Espera ahí, espera ahí. Debe ser cerca a mi yo, Diego. Yo no me quiero montar, estoy mojado. Ahora, ahora. ¿Puedes dar esta ropa para secarse? Las 12. Eso no falla, porque fallan solo los políticos. Son como las 12 y 20. 2, 3 y 20. ¿Ves? Estamos cerca los dos. 2 y 20, 3, tampoco que nos vamos para acá. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?